Inesfrutable Es tu gran fiesta, oh Señor Incomparable Inesfrutable Es tu amor por mi Dios Yo no podía vivir Si tú no estás sin mí Que moriría, Señor Y no pudiera tu amor Hoy no deseo de ti Tu vida me haces feliz No quisiera pasar Y un segundo de ti Ven a sentirlo, Señor Inesfrutable Es tu gran fiesta, oh Señor Inesfrutable Enesfrutable 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 Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo, te morirías, Señor, si no pudieras bajar, solo yo respeto de ti. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor, si no pudieras bajar, solo yo respeto de ti, en este último Señor, si no pudieras bajar, solo yo respeto de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor. Tu miras me hace sentir, lo que hiciste la falta, si tú te hubo un plomo de ti, en este último Señor.